En una carta de respuesta que le escribiera Sigmund Freud a una madre que le pedía consejos para la educación de sus hijos, el padre del psicoanálisis responde, señora, no se preocupe, haga lo que haga, estará mala. Una respuesta que nos sorprende tanto como nos divierte y hasta nos alivia, pues nos hace pensar que no hay crianza perfecta y que las vicisitudes de la misma están supeditadas a las contradicciones y conflictos que nos rigen como humanos. Las condiciones de la realidad han cambiado radicalmente en los últimos 20 años y ciertamente la crianza también implica nuevos y desconocidos retos para el oficio más importante de todos, la parentalidad. No obstante, esta aceleración permanente de la realidad hay cosas que no han cambiado respecto al vínculo padres-hijo. Por eso mismo quisiera empezar por plantear lo siguiente, no hay un niño igual a otro, no hay un padre, una madre igual a otro, no hay una experiencia de crianza de parentalidad o parentalidad, como lo llaman algunos autores también, que sea igual a otro. Es simple, pero no por ello poco complejo. Diría que la función principal de los padres y de las madres es acompañar al hijo en el complejo y fascinante camino de ir de la dependencia absoluta a la autonomía, también absoluta, más allá de que esta idea esté impregnada de paradojas. Nunca somos absolutamente independientes. Nunca sobra decir que los bebés son seres de comunicación y de deseos. Además de los cuidados básicos para su supervivencia tienen necesidad de protección, de seguridad, de resguardo, de amor, de alegría y muy especialmente de palabras que les vayan nombrando y presentando al mundo al que han llegado. En estos momentos, cómo se le acompañe, cómo se van a funcionar los límites, cómo se transmitan y sostengan, es lo que hará la diferencia entre un estado de angustia temporal o uno que se instale generando asuntos más complicados. Pero más allá de estos hitos básicos del desarrollo, sabemos que la vida nos da sorpresas. ¿Cómo amortiguan o intervienen los padres respecto a lo que rumpe de estas maneras en el desarrollo de un hijo? Ese es el meollo del asunto. Mientras más pequeño es el niño, menos comprende qué le pasa. No hay que olvidar que los más pequeños expresan su sufrimiento con los recursos que tienen a su alcance. Es decir, suele creerse cuando un niño está muy tranquilito que todo va bien. A mí me preocupan más niños que están demasiado tranquilos. Esos son muchos más preocupantes. Un bebé no nace sabiendo límites o los límites. Ese es un trabajo que los padres tienen que hacer, enseñárselos. Es durante el mismo proceso de desarrollo que irá interiorizándolos paulatinamente. Sabiendo también que los límites, y esto no hay que olvidarlo, no son unilaterales. Para que se transmitan y respeten, el adulto a cargo tiene que tener sus propios límites claros. No obstante, hay que decir que para que sea efectivo, el límite tiene que ser paulatino. Frustrar precozmente a un bebé, a un inmaduro, puede herirlo emocionalmente. También es esto, se habla del límite, pero ¿qué es un límite? ¿Cuál es su función? Sin límites, para empezar nos perderíamos en infinito. No obstante, el límite también necesita límites. Cuando es excesivo, es decir, cuando se extralimita por exceso o por defecto, en cuanto a su función organizativa y diferenciadora entre las cosas, pierde propiamente su función y nos desorienta. Saber que no se es el único en el mundo, esto tiene mucho que ver con lo que le pasa a los adolescentes. Porque evidentemente cuando el trabajo no se ha hecho, ¿no? Desde pequeñitos, pues, brinca esto justamente en la adolescencia, que es un momento de resignificación de lo que ya se vivió. Cuando el límite pierde su función, la de marcar diferencias o comparar estados, roles o funciones, es decir, cuando el padre se convierte en el hijo, el hijo en el padre, ¿no? Cuando estas cosas suelen pasar en las familias, ¿no? Este, está, el límite no está claro, en ese momento el límite deja de operar como límite. Se extralimita, ¿no? Por ser extremadamente rígido, o sea, cuando el padre se vuelve muy autoritario, o cuando se vuelve tan blando, que es como chicloso y entonces ya no funciona como límite. ¿Sí? Son dos extremos, ¿sí lo ven? ¿No? La rigidez absoluta y, ola, el padre barco o lo blandete que hace que el chico también se pierda, ¿no? La función del límite dentro de la familia, por supuesto, está asociada a la noción de regla también, a la noción de autoridad. Es sano que los padres ejerzan la autoridad sobre los hijos, lo cual no expulsa del vínculo al diálogo, a la reflexión, a la negociación y a la paciencia. La autoridad ejercida con respeto, jamás humillar o denigrar ni a un niño ni a un joven. El autoritarismo implica un quiebre de la función del límite, por ende, es un ejercicio de la violencia, someter, imponer ideas sin diálogo, sin pensamiento, sin dar tiempo y espacio al otro, al niño o al joven, para que muestre sus diferencias, es decir, su particular visión del mundo. Por otro lado, de no introducir límites claros y amorosos, es decir, cuando son blandos o inexistentes, el niño permanece en el dominio de sus impulsos, de la realización permanente de sus deseos sin esfuerzo. En el siempre salirse con la suya, lo cual también lo coloca en una posición de gran riesgo, ni el cuidado por el otro y en ocasiones ni por sí mismo lo detiene. La prepotencia, la intolerancia a la frustración, el ejercicio de la violencia en el salirse con la suya, pueden convertirse en maneras habituales de relacionarse. ¿Cómo resistirse a la tendencia al individualismo, a la falta de empatía con el dolor ajeno, a la indiferencia con el sufrimiento del otro? ¿Acaso la lógica del sistema en que vivimos tendrá algo que ver en ello? O sea, el adolescente y el niño pueden captar de manera inmediata tales contradicciones. ¿Nos ven? Hacer una cosa y decir otra. Enseñarle a cuidarse a sí mismo, aprender a cuidar y a respetar a los otros en sus diferencias, cultivar la paciencia y la capacidad de esperar y la tolerancia es uno de los grandes retos que tenemos los padres de hoy.